Sin autorización, además, autorización no tiene nadie. ¿Cuándo han comenzado esta toma de terrenos, de lotes? Y hará aproximadamente cinco años. ¿Y ustedes desde ese momento se han estado moviendo? Desde ese momento, sí, porque no solamente esto, sino que nosotros... A ver, si vamos a utilizar el criterio de que no tienen vivienda, uno entiende al vecino que no tiene y que no tiene la posibilidad de acceder, pero también tenemos que ser respetuosos de la propiedad privada del vecino. Entonces, si cada vez que alguien viene y toma una propiedad privada, ¿vamos a ser condescendientes con el delito? Me parece que no es justo, porque nosotros también tenemos vecinos, matrimonios jóvenes en el barrio que están hacinados con sus padres y que siempre respetaron ese predio. Entonces no podemos estar siendo condescendientes y además, no por nada, son vecinos de Luján, pero no son vecinos del Seigo. Son de otras localidades. Son de otros lugares. Pero no podemos, a ver, los vecinos, los matrimonios jóvenes, lo primero que dicen, pero con justa razón, dicen, nosotros nunca tomamos, no tengo la posibilidad de tener un terreno y resulta que tenemos que estar aguantando, vecinos que vengan de afuera a tomar y hacer lo que se les dé la gana. Y me parece que no es justo. ¿Les molestará alguno? Sí, les molestará. Pero tenemos que ser realistas. No podemos estar siendo cómplice de un delito. Laura, entiendo, bueno, mencionabas que vas a pedir una banca abierta para la próxima sesión en el Consejo de Liberantes. Ya está pedida, ya está pedida la banca abierta. De hecho, obviamente que la banca abierta, sabemos que a partir de abril, pero si va a haber una extraordinaria, la estamos pidiendo, porque es una emergencia la que nosotros estamos teniendo. Para nosotros es una urgencia las usurpaciones. Bueno, seguiremos en contacto para ver cómo continúa esta situación y esperemos que, como mencionabas, obtengan respuesta. Sí, el tema es que la cooperativa eléctrica está haciendo algo que no corresponde. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un ente como la cooperativa eléctrica a nosotros nos pida un montón de papeles? Y cuando tenemos el vencimiento de la segunda boleta de luz, nos cortan el servicio. No es posible, me parece que no es justo. Sí, algo raro, por así decirlo, hay. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda que acá hay una complicidad de varios sectores. Porque no pueden desconocer, porque nosotros hace mucho que venimos. Y además hay una orden de desalojo del 2015. Acabo de venir de tierra, andamos haciendo toda la recorrida y mirando y pidiendo explicación, queriendo que se nos den una respuesta. Y no tenemos nada. Y ahora resulta que saliendo ahora de la municipalidad, los vecinos llaman diciendo que la cooperativa está bajando la luz. ¿Cómo es posible?